La gente ha descreído los partidos políticos. Fíjate que Alfonsín en el 94, en su inteligencia, hay que reconocerle un montón de cosas que son importantes. La reforma del 94, cuando redacta el 38, que te dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. ¿Por qué? Porque él te decía, si no ponemos esto, los partidos se transforman en cáscara vacía. Sí, bueno, igual se transformaron en cáscara vacía. Claro, pero a ver... No era sólo ponerme la letra de la Constitución. ¿Por qué? Porque la dirigencia política también vació en los partidos políticos. Entonces, esto es una consecuencia... Todo esto nos lleva a dónde? Al emergente que hoy discute Juntos por el Cambio. No, a mí me pareció, en serio, recién lo conversaba antes de entrar acá, me pareció sintomático. ¿Podemos mostrar el comunicado de Juntos por el Cambio, Larry? ¿Tenemos ahí el comunicado de Juntos por el Cambio formalmente? Porque mostramos el tuit de Negri, que era una especie de adelanto del comunicado de Juntos por el Cambio. Y tenemos declaraciones, creo que se han hecho al respecto. Por ejemplo, ¿tenemos algún corte de Elisa Carrió? No, de Carrió no. Bueno, ¿de qué tenemos, Larry? De Bullrich. Bien. A ver, Gerardo Morales. A ver, pongamos a Gerardo Morales, porque esto es muy importante. Yo les digo una cosa, queridos amigos que están del otro lado, y aquí a mis amigos que están aquí en esta mesa. Es mejor que las cosas se digan hoy y los trapitos se ventilen hoy. Que no guarden trapitos debajo de la alfombra, como hizo el kirchnerismo. O sea, Juntos por el Cambio no puede hacerlo del frente de todos. Se unieron para ganar. En este caso, no puede ser que Juntos por el Cambio quede unido, porque ya vienen unidos, no se van a unir, ya vienen unidos. Y eso es un activo que tiene el sector. Se mantuvieron unidos, pese a las tormentas del gobierno de Macri, y toda la mar en coche que vino, y el acuerdo con el fondo, pese a las críticas de los radicales, permanecían unidos. Nadie discutía la autoridad del presidente. Nadie boicoteaba al presidente. Desde la fuerza gobernante, desde el oficialismo. Había discusiones, por supuesto. Ahora, cuidado, porque el nivel de internismo que hoy tiene Juntos por el Cambio, no es el nivel de internismo que tenía Cambiemos. ¿Se acuerdan? Porque ahí había tres cabezas. Era el radicalismo, que en su momento era Sanz, era Macri y era Carrió. Ahora no hay tres cabezas definidas. Ahora el radicalismo tiene dos o tres o cuatro. El Pro tiene cuatro. La coalición cívica está ahí. Pichetto también dice, acá tengo algo para decir. Y hay caras nuevas, ¿no? Jugadores nuevos. Repasemos el comunicado de Juntos por el Cambio. Miremos. A ver. Ahí, ¿qué dice? Podemos ir corriéndolo. La MES, dale, Javi. Sí, los párrafos más importantes, básicamente, Pablo, es el que arranca un poquito más abajo. Ahí. Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio. Entre ellos Javier Milei, que no forma parte de Juntos por el Cambio e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Bueno, somos el cambio sin anarquía. Remarco esa frase, Pablo. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio más profundo. Después, en el párrafo que viene, desmienten la campaña contra Gerardo Morales. Dice que, bueno, no pasó nada de lo que publica el diario Clarín. Yo les voy a decir algo. Este es un comunicado a la defensiva. O sea, toda la mesa de Juntos por el Cambio está a la defensiva. A la defensiva de Milei y a la defensiva del periodismo. Es un síntoma, muchachos, señoras y señores. Señoritas, es un síntoma. ¿Van a culpar a la gente? ¿Van a culpar a los jóvenes que están descarriados y no entienden nada? Por eso se encandilan con Milei. ¿Van a culpar al periodismo que les fogonea a las internas? ¿O las descubre a las internas? ¿O hace de intermediario entre los verdaderos debates que se dan debajo del escritorio y los que dicen en público? Nosotros solo contamos, y digo nosotros porque acá está Pañi de la Nación, está Roa de Clarín, está Feynman de la Nación Má, está Johnny Vial, está Quinalo, está Paulino, están todos. Está Luis Novaresio, está Luis Majul. Estamos todos, todo el tiempo, conversando con todos los políticos. Y se escribe y se dice y se analiza en función de lo que recogemos como fuentes. O las disidencias entre Rodríguez Larreta y Macri son inventadas. O el roce entre Patricia Bullrich y Macri cuando Patricia dijo Macri no va a ser candidato fueron inventados. O los mensajes de Macri diciendo voy a ser candidato son inventados. No, no. Y los radicales, y Gerardo Morales enviando dinamita para Macri, dinamita para el resto de los miembros del PRO, pero fundamentalmente para Macri. ¿Qué es? Su amistad con Massa, ¿es real o inventada? ¿Existió la coordinación? ¿No existió la coordinación? ¿Existió el llamado? ¿No existió el llamado? Entonces, yo les digo, este es un comunicado a la defensiva, acusando a mi ley y al periodismo de sus propios problemas. Yo les aconsejaría que la próxima vez ni le den tanta entidad a mi ley, porque mientras más entidad le dan a mi ley, es una regla de la política, me extraña. Hay tipos muy avesados. El que hayan puesto el apellido mi ley en el documento, revela un signo de debilidad, no de fortaleza. Quiero decirles que estamos más fuertes que nunca, dice Alberto Fernández. No le cree nadie. Yo soy el presidente, decía De la Rúa. No le creía nadie. Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Es una regla básica de la comunicación y de la política. Entonces, si yo repaso, repasamos de nuevo, es, acá se armó un manual de buenas prácticas, nos vamos a portar todos bien. De convivencia. Acá tenemos que convivir todos tranquilos. Chachos, maduren un poco como sector político. O en todo caso, debatan de cara a la gente las diferencias que tienen. Porque lo peor que pueden hacer es llegar al gobierno en 2023 como llega con todas las sospechas y las inquinas y la desorientación con que llegó el frente de todos. Que no saben a dónde van, que no saben qué quieren y no saben qué política van a implementar. ¿No? Digo, parece fuerte, pero a mí me encanta, saben ustedes, yo a esta altura, mire, tengo 50 años, míreme las canas, no, de este lado, acá, míreme esta, en los dos, pero toda la cabeza, dicen mí, gracias, no me ayuden tanto. Yo a los 50 años, y como le dije a Carrió hoy, con cuatro hijos, dos que se quieren ir del país y los otros dos que se quedan solo porque son chicos, no pierdo más tiempo en internas, en estupideces ególatras de los candidatos, ni tampoco soporto que le echen la culpa de los males al periodismo. Si el sistema político está en crisis, no es culpa del periodismo, ni tampoco de mi ley. Y a mí no me interesa qué pueda ser de mi ley. Mi ley será lo que tenga que ser. Y puede ser o un fenómeno político o un gran blef. Pero sí le reconozco a mi ley que aquellos que creemos en algunas ideas de la libertad, o en todas, hemos visto la chance de tener, y no solo mi ley, porque sería también reduccionista y sería desagradecido con un José Luis Spert, con un Ricardo López Murphy, que antecede en estas discusiones y estos debates de hace mucho tiempo, con el propio Martín Tetás, con tantos economistas que vienen planteando las ideas de la libertad hace mucho. Contra tanto populista, contra tanto populista radical de la coalición cívica, del PRO inclusive, hola Lipovetsky, ¿qué tal? ¿Cómo le va a encantado? Y ni hablar del peronismo. Entonces, acá, la crisis que tenemos en el medio y enfrente es la del sistema. ¿Pero sabe cuál sistema? La del sistema estadocéntrico. El verso que se implantó en 2003, que comenzó a decirle a la gente que el Estado te solucionaba todo. Había un problema el Estado, había un problema un subsidio, había un problema emitidas con la maquinita. Se quebró. Se quebró el Estado papá, el Estado benefactor, el Estado como quieran llamarlo. Y esto no es un discurso como en los 90 o previo a los 90, anti-Estado. No, anti-estadocentrismo que desembocó en este populismo asfixiante que hoy ahoga el campo, que ahoga la industria, que ahoga el comercio. Esto es lo que tienen que debatir en la mesa de Juntos por el Cambio. ¿Cuál va a ser el plan económico que le van a proponer a la sociedad? ¿Cuál va a ser el régimen monetario? Hoy lo hablamos con Melconian. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Cómo van a volver a ser creíbles frente al mundo? El propio Macri lo dice. Macri lo dice. ¿Para qué queremos volver? Lo dice Macri quemado en el fuego de los problemas que tuvo para gobernar. Un Macri que a la luz de todo lo que nos decían a los periodistas, nos contaba él a los periodistas, se enojaba en la Casa Rosada cuando decía tengo más populistas adentro que afuera. Y le señalaba a los radicales, cuando no, a la gente de la coalición cívica. Macri, Mauricio Macri, cuando lo corrían por derecha y le decían no estás haciendo el ajuste del Estado, ¿qué hay que hacer? Cuando lo acicateábamos y le decían el gradualismo es un verso, el gradualismo no va a llegar nunca. Vas a chocar porque va a llegar un momento que los mercados le van a bajar el pulgar a la Argentina y pasó. ¿Cómo creen que los mercados van a recuperar la confianza? ¿En la mesa de Junto por el Cambio? ¿Discutiendo a mi ley? No. Perdón. 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 Gracias.